Música Arrancamos con el FK Sochi de Sergio Córdoba y de Saul Guarirapa El día viernes tuvieron un amistoso ante el CSK de Moscú en donde ganaron 2 por 1 Ambos venezolanos jugaron 45 minutos En la primera división de Chipre el equipo de Cristian Macum perdió 3 por 1 El venezolano nos dejó este gol y su equipo está en la sexta posición Se enfrentaban el Mazatlán de Eduard Bello ante el Atlas de John Murillo John Murillo no sería convocado y Eduard Bello entraría en el minuto 46 para disputar todo el segundo tiempo El partido lo terminó ganando Mazatlán 2 a 0 Samuel Sosa jugó 65 minutos en el empate de su equipo en la primera división de México Uno que sí jugó los 90 minutos fue Jordan Osorio, partidazo para el venezolano Además su equipo se mantiene en la primera posición para ascender a la Serie A de Italia Otro que hizo un partidazo fue John Aramburo en la Liga Española Jugó 72 minutos y su equipo perdió 1 a 0 El Pachuca de José Salomón Rondón perdió 3 a 2 A pesar de todo el equipo del venezolano se sigue manteniendo entre los primeros 5 de la tabla de posición Y en la Copa de Bosnia jugaría de Alberto Peñaranda el partido completo Un encuentro que llegaría a los penales Peñaranda falló su tiro pero igual de Sarajevo avanzaría a la siguiente ronda Tomu Lotero entró un minuto 63 en el empate del Santos 2 por 2 Muy buen partido del venezolano en donde nos dejó esta asistencia En fin Alfonso sigue demostrando su calidad en el fútbol colombiano Jugó el partido completo con el Millonarios que venció Atlético Nacional 1 por 0 Y Alejandro Marquise acumula 6 goles en la Liga de Portugal Esta vez marcó ante el Boavista en la derrota de su equipo El venezolano jugó los 90 minutos Y era su debut con el Arenteiro Cristian Santos marcó después de entrar al minuto 77 para darle la victoria a su equipo Todo esto en la primera ref de España Y esto es todo por hoy gente vinotinto Si te gustó dale like y suscríbete para no perderte ninguna novedad vinotinto